La única que fabrica helados Útil, produce más hielo que las otras Elegante Anaqueles ajustables de vidrio templado Gaveta para embutidos Bandejas portafáciles Acabado de lujo Duralast Práctica Vegetaleras rodantes de fácil limpieza Nueva nevera fiesta Increíble Tenía que ser General Electric Porque lo mejor es siempre General Electric La comunidad natural Guy Al agua En sin No La En No No